Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de promos de canales Y bueno pues, en esta ocasión, la promo de esta semana Pues estuve pensando y bueno pues Ahora cada promo que haga van a ser doble Van a ser dos promos en un video Ya que pues hay muchas promos pendientes y pues La gente quiere su promo ya y eso Y pues, pues voy a hacer esto Así que pues, vamos a empezar con la primer promo Que es It's Right Gamer Pues, su imagen de portada y su banner La verdad que me gustaron mucho Son muy buenas Así que pues, vamos a pasar por sus videos La verdad que me encantó su banner y todo Así que, pues pasamos a los videos Tiene Minecraft, Skywars, también sus miniaturas son muy buenas La verdad Eh, Draw My Thing De Minecraft, Escapa de la Bestia Ice Bucket Challenge Skywars Escapa de la Bestia Eh, su primer video fue hace cuatro meses Y el último hace 23 horas Así que la verdad que es muy activo en su canal Eh, así que vamos a pasar a sus listas de reproducción Ok Tiene bien organizado todo, como ven Eh, Skywars, Escapa de la Bestia Gameplays de Terror Cazadores de Mitos de Minecraft De NTRUN Happy Wheels Mapas Minecraft Ok Eh, tiene muy organizado todo Así que Eso sí que está genial Eh Pasamos a su información Dice Cree esto con propósito de entretener los demás Mientras también lo hago yo Bueno, espero que les disfruten este canal Dedicado a sacarte sonrisas, sustos y demás Gracias Youtube Eh, aquí está su canal de YouTube Eh, Twitter Eh, y su Twitch para Gameplays en vivo Ok Eh, pues también su Bueno, aquí está su Twitter, Twitch y Google más Tiene 104 suscriptores Eh, y ya 895 reproducciones Va bien Y pues vamos a ver la calidad de su audio Que la verdad que yo ya lo oí Y eso es bueno Y de sus videos también Chicos, muy buenas Bienvenidos a los gameplays Skywars Como ven Se oye muy bien Y también la calidad es muy buena Así que bueno pues Este es el canal de It's Right Gamer Como saben Se los dejaré en la descripción Siempre los canales Eh, así que pues Vamos a pasar con el siguiente canal Que es el de GamerP Eh, pues No tiene banner Ni imagen de portada Más que esta Que está él con unos amigos Así que pues Lo único que le recomendaría Es cambiarla Y pues Hacerse un banner Con unas letras más grandes O pedir uno A alguien que lo haga Ya que hay mucha gente Eh, yo la verdad No hago Banners muy buenos Por eso sí Eh, los que yo tengo A mí me los hicieron Eh, bueno El que ahora mismo tengo Me lo hicieron a mí Así que sube Eh, yo ya hice un video con él Como ven aquí Es un video conmigo Eh, tiene PizzaSplift de Minecraft Skywars Blogs Eh, tiene Pues muchos blogs Y especial También tiene Sus videos Eh, Minecraft Supervivencia Call of Duty Así que pues Vamos a pasar a ver La calidad de Sus videos Y ahora pasamos A las listas Y información Como ven La calidad es Es muy buena Así que pues Vamos a pasar Con su Listas de reproducción Eh, tiene pues Solamente Favoritos Y videos Que me gustaron Así que también Te recomendaría Que Hicieras listas De reproducción Con los blogs Los videos De Minecraft Etcétera Que pues Te ayudaría Que la gente Pues Se ubique más Con los videos Y Una información Que también Puseas una descripción A tu canal Y pues bueno Eh, tiene Casi 3500 reproducciones Y 123 Suscriptores Yo ya estoy Suscrito Así que pues Este es el canal De GamerPin Eh Y pues Se pueden pasar Si les gustó Y les interesó Pues Estaría genial Así que Los canales De It's Right Gamer Y The GamerPin Los dejaré En la descripción Así que pues También no olviden Que si quieren su promo Tienen que estar Suscritos al canal Dejar su like Y comentar Que quieren la promoción Además de que Pues Apoyen Sean suscriptores Fieles al canal Que pues Obviamente Si Y pues bueno Esto ha sido todo No olviden Seguirme En Twitter Si no Si no Lo están Aún Y pues nada Nos vemos En el siguiente Video Y hasta luego Chao Y en Zirán Nos vemos Y en Zirán Amén.